Mi pipeline ya tiene la segunda fase de la integración. Ya tengo el código que compila, el código que integra que hace pruebas, el código que integra hace pruebas y prepara lanzamientos. Lo que me falta es publicarlo en algún lugar. ¿En dónde lo voy a publicar? Lo voy a publicar dentro de un clúster de Kubernetes. Entonces mi computadora ya está configurada para desplegar código directamente en un clúster de Oracle Cloud. La idea es que desde mi pipeline yo me voy a conectar a la nube de Oracle. Y si el primer paso es exitoso, entonces dispara un segundo paso que sea conexión a la nube para desplegar tu aplicación. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para los que están familiarizados con Kubernetes, Kubernetes trabaja sobre el contexto de archivos descriptores. Y el arquetipo con el cual yo inicié el proyecto ya tiene entonces un archivo descriptor. Este archivo descriptor cuenta con dos elementos. El elemento servicio, el cual me va a dar una dirección IP. Y el elemento de despliegue en el cual yo voy a colocar la imagen de Docker con la cual quiero ejecutar. Entonces, originalmente esto estaba configurado para desplegar la versión 1.0. Yo le pido que ahora arranque mi microservicio con la versión 1.1. Entonces, estoy utilizando infraestructura como código. Porque en lugar de venir y a mano programar el despliegue, hacerlo con Batch Scripts automáticamente y utilizando la configuración correcta, yo puedo proporcionar un plan de despliegue donde tengo conexión a Internet. Y tengo también conexión, perdón, en la ejecución de mi microservicio. Solo necesito realizar un ajuste pequeño sobre mi aplicación. Mi aplicación va a tener el siguiente ajuste pequeño. El load balancer va a publicar entonces la aplicación y me va a asignar una dirección IP. La idea es que este plan de despliegue descrito en el archivo deploy.yaml sea el que se le envíe a Oracle Cloud para que Oracle prepare un balanceador de carga y prepare la ejecución de un contenedor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresamos entonces al pipeline y ahora sí voy a tener un nuevo paso. Entonces, solo verifico que esté bien la identación y digo step y a este le voy a nombrar desplegar en Oracle Cloud. Ahora, ¿cuál es la idea? Que yo mi plan de despliegue que originalmente tengo en la imagen 1 pueda pasar hacia una segunda imagen que es el que se encarga de hablar con Oracle Cloud. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento yo voy a registrar que el primer paso genera un artefacto. ¿Cuál es el artefacto? El plan de despliegue.yaml. Entonces, les voy a mostrar el artefacto. Se encuentra acá el archivo deploy.yaml que tiene el servicio y que tiene el plan de despliegue. Por supuesto que lo podría desplegar manualmente, pero la idea es automatizar la última fase. Ahora bien, la mayoría de las veces cuando ustedes necesitan desplegar a una nube, las nubes suelen tener configuraciones particulares. Yo le voy a mostrar a ustedes la configuración para Oracle Cloud. Esta ya la tenía preparada con anticipación porque es bastante, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero que todo, yo utilizo una imagen especial que incluye las herramientas de CLI de Oracle. Y al igual que las credenciales que utilicé para publicar mi imagen en Docker, utilizo las mismas credenciales para obtener la imagen y que ésta pueda viajar al clúster de Kubernetes. Oracle Cloud entonces trabaja con la noción de usuarios y tenancies, pero la idea es que tenancy es el usuario que paga la nube y yo coloco entonces el usuario que paga la nube y mi usuario que está autorizado para ejecutar código directamente en la línea de comandos. Luego, preparo entonces las credenciales y como última fase de mi archivo de despliegue, le digo que el archivo deploy.yml con toda la especificación de mi código fuente se despliegue como paso final. Y si todo está bien, en el pipeline, al momento de que yo ejecuta y suba esta nueva versión, se debe de ver reflejado una nueva versión de mi proyecto. Entonces, ahorita cambió el pipeline y el descriptor de despliegue. Entonces, podemos decir, git add, git commit menos m, agregando segundo paso de despliegue. Y push. Ok, mi despliegue en teoría está listo. Regreso entonces al pipeline. Y se preparó. ¿Qué tiene de diferente esta vez? Noten que como colocamos un step, el primer paso es compilar y probar. Nuevamente, esto se va a ejecutar constantemente para verificar que mi software siga siendo íntegro ante cada cambio pequeñito y cambio grande. Si compilar y probar pasa, eventualmente desplegar en Oracle Cloud ya va a tener el artefacto listo para venir, descargar la imagen, arrancar el container en Docker y ponerle un acceso para que le hable al microservicio. Entonces, ahorita estoy cruzando los dedos para que todo funcione. Paso las pruebas, envía la imagen a Oracle Cloud, pum, pasa el primer. Una vez el primer paso fue exitoso, se dispara entonces el segundo paso que es desplegar en Oracle Cloud. Para desplegar en Oracle Cloud ya no usa la imagen de Maven, usa un contenedor especial que tiene las herramientas de línea de comandos de Oracle Cloud y todas las variables se preconfiguran de tal forma que le habla al clúster. El clúster me dice entonces que se aplicó un servicio que ya había configurado previamente y el deployment fue configurado y yo esperaría que esta nueva versión se vea reflejada en la nube. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Puedo consultar directamente en Oracle Cloud cuál es la IP. Entonces, obtengo que mi servicio demo-sig se encuentra ya publicado en esta IP externa. Lo voy a probar. No estoy seguro que funcione, espero que sí. Entonces, me voy a esta IP 8080. Se encuentra ejecutándose ya el servidor. Entonces, yo digo que voy a demo-sig, rest y hello. Y me dice hello demo-sig. Entonces, noten que mi pipeline ya publicó directamente en Oracle Cloud. Y aquí podrían decirme, pero Víctor, ese demo ya lo tenías hecho. ¿Qué pasa si hay un cambio de verdad? Se los voy a mostrar. Vamos a regresar entonces y cambiar todo para que se genere una nueva versión. Vamos paso a paso. Primero, voy a cambiar entonces hello service para que diga hola amigos. Y para que esto pase en el proceso de compilación, tengo que cambiar también el test. El test entonces se va a llamar hola amigos, ya no hello. Entonces, yo espero hola amigos sig. Y si todo sale bien, esto lo va a verificar el pipeline. Va a salir bien, se empaca en un contenedor y se publica. Para diferenciar entonces la versión, yo voy a subir la versión del contenedor. Ahora se va a publicar no la versión 1.1, sino la versión 1.2. El esquema de versionamiento que ustedes decidan queda bajo su discreción. Lo importante es que así como cambié la versión del contenedor publicada, también voy a cambiar el plan de despliegue. Ya no va a ser la versión 1.1, sino la versión 1.2. Como mi pipeline ya está creado, entonces yo hago status, git add, git commit menos m, probando cambio Big Bang. Y git push. ¿Qué puede pasar aquí? Me confundí en el test. Hubo algún carácter que no servía. Lo importante es que el pipeline se encuentra ejecutándose y va a verificar que todo funcione correctamente. Entonces, mientras el pipeline finaliza, creo que hay una pregunta. Acá pregunta Haroldo. Buenas noches, una consulta. Yo hice una implementación de Kubernetes usando Kops en AWS Terraform. Para usar el pipeline, ¿podría realizar alguno que incluya Terraform para que haga la construcción? La respuesta es sí. El caso de Terraform es un pipeline para una nube. Entonces, es un metamanifest. Entonces, para los que no están familiarizados con Terraform, la idea es que hoy por hoy tenemos AWS, tenemos también Google Cloud, tenemos Oracle Cloud, tenemos Azure. Y eventualmente estas nubes ofrecen más o menos los mismos servicios. Así como yo especificé en este momento un despliegue para Kubernetes, yo podría ir al siguiente nivel y especificar con el formato de Terraform los servicios que quiero contratar en AWS, en Google Cloud, en Oracle Cloud. Entonces, la pregunta de Haroldo es, si yo lo hago en Terraform, ¿podría usar el pipeline? La respuesta es sí. ¿Qué tendrías que cambiar? La parte de publicación. Por ejemplo, yo utilizo, no Terraform, pero sí CloudFormation para hacer pipelines desde Bitbucket hacia lambdas. Entonces, en lugar de publicar y invocar a mano la publicación de Oracle Cloud, como yo hice al final del pipeline, deberías, por ejemplo, cambiar para que el AWS CLI reconozca tu nuevo descriptor de Terraform, pero sí se puede. Yo ya lo probé con CloudFormation, pero con Terraform no debería de ser muy diferente. Ahora bien, está entonces finalizando el pipeline, espero. OK, el pipeline finalizó. Pasó el test, publicó una nueva versión, que en este caso fue la versión 1.2, y se actualizó el manifest en Oracle Cloud. ¿Qué dice este manifest? Que cambió la versión. En este momento, si yo recargo la página y la aplicación ya está publicada correctamente, en lugar de decir, hello, demoSig, debería de decir, hola, amigos, demoSig. Y de hecho, funcionó. Entonces, con el pipeline, yo alcancé casi todas las fases. De nuevo, lo programé en Java, controlé la compilación con Maven, ejecuté integración y pruebas con Arquilean y JUnits. Configuré entonces los pipelines para que sea un flujo continuo. Ya lo vimos en acción. Preparo la publicación del container en Docker para tener continuos delivery. Y si estoy lo suficientemente seguro de mi despliegue, de una vez lo publico en mi plataforma de preferencia, que en este caso fue Oracle Kubernetes Engine, pero pudo haber sido cualquier otro. Y con esto entonces, en una hora, nosotros programamos un microservicio en Java con Microprofile. Hicimos integración continua con Arquilean y JUnits. Y creamos un pipeline de tal forma que, utilizando Bitbucket, que es un repositorio de código, y su integración continua, que es Bitbucket Pipelines, nos conectamos ahora con el cloud. Y en tiempo real pudimos ver los cambios en nuestra aplicación. Ahora, ¿cuál es la prueba final? Esta aplicación que se publicó, se publicó directamente en la nube. ¿Qué implica esto? Si ustedes visitan la URL que estoy colocando en este momento en pantalla, les debe de dar exactamente el mismo resultado. Hola, amigos de MoSig. Entonces, lo pueden probar y en tiempo real fuimos capaces de publicar el microservicio. Entonces, sé que esta presentación era más rápida, pero lo importante, más allá de que vieran a detalle cada una de estas cosas, es que entendieran cuál es el principio de hacer un pipeline. Un pipeline es preparar esta secuencia de pasos que lleve mi código fuente desde la compilación, testing, empaque y distribución hacia un entorno de certificación o de producción. Y todo se hace sin intervención humana. El que cuesta es la primera vez. Entonces, un pipeline complejo les va a llevar de uno a dos días. Pero una vez está listo, ya se olvidan que tiene pipelines. Entonces, lo que me faltaría para llegar a DevOps es que, así como lo publiqué en Kubernetes, debería de tener una solución de monitoreamiento para saber cuándo falla o cuándo es exitoso un despliegue. Pero esto sería, entonces, por el día de hoy. No sé si hay alguna duda adicional. Veamos si hay dudas. Si no, sería todo. Ok, creo que esta vez no hay dudas. Entonces, pues, por mi parte, sé que fue una conferencia un poco corrida. Pero espero que haya sido de utilidad, sobre todo si están evaluando la introducción de DevOps dentro de sus organizaciones. Entonces, el primer paso es que tengan testing.